Las valijas ya están en el cuarto. Gracias. Perdón, pero me gustaría saber qué es lo que vas a hacer conmigo. Las clases empiezan mañana, así que tengo toda la noche para pensar. ¿Sabés? ¿Dás masajes? Sí. Bueno, entonces si los das bien, en una de esas te dejo que te quedes unos días. Gracias. Gracias.